Vamos a tener a continuación a uno de los DJs residentes del colectivo Resistencia Industrial. Hoy a todos los colectivos, a todos sin excepción, bienvenidos sean, muy buenas noches, diviértanse. Yo los dejo con el trabajo, él es Daniel Villanueva, DJ. DEMX Flow, 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 DJ. a la gente de esta palapa bienvenidos un saludo un saludo un saludo un saludo Daniel Villanueva en acción un saludo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.